Miren, aquí se puede apreciar que es blanco Se puede apreciar aquí que es blanco Como... es hypersonic Pero por el brillo que tiene El personaje Se ve como ligeramente amarillito, gente ¡Hey, hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube Mr. Maner aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo otro video de Sonic Dash Mods en Sonic Dash más bien Y les traigo el mod de Hypersonic La película en Sonic Dash Yo sé lo que van a decir ¡Ay, Mr. Maner! ¡Es un recolor! Pues sí, técnicamente es un recolor más que nada Pero bueno, ustedes, los suscriptores del canal Lo estuvieron pidiendo Estuvieron pidiendo que hiciera un gameplay de esto Y un mod de esto Así que, pues, bueno, ya saben Yo lo hago para entretenerlos Y para complacerlos Y bueno, vamos a darle en jugar Y vamos a tratar de vencer a dos jefes Como siempre lo hacemos Y si les gusta este video No olviden suscribirse, activar la campanita Y dejar su like Para más videos como estos en el canal Y bueno, antes de que De que De que se empiecen a quejar los kaiters Ya saben que siempre pasa eso Estoy trabajando En un En un mod Donde voy a estar reemplazando Como pueden ver Como pueden ver Se ve un poquito blanco Pero ligeramente amarillo Porque el personaje Tiene un efecto como de brillo amarillo Que no se le puede quitar Lamentablemente Y entonces, bueno Si pones Si le pones la piel blanca Pero tiene el brillo amarillo Pues va a ser muy difícil Notar el color blanco Entonces por eso Por esa razón No se ve mucho la diferencia Pero de verdad Ese color blanco El Sonic Lo van a notar un poco Cuando cambiemos a un escenario Que sea un poco más azulado Si es que hay Ok, aquí es el primer jefe Vamos a ir al primer jefecito Aquí pueden ver Que se ve Desde ciertos puntos Se ve un poco más grisáceo Un poco más blanco Tiene los ojos Morados Se supone que los tienen morados Solamente que Ese efecto de Brillo De brillo amarillo No ayuda nada Y hace que se vea Ligeramente amarillo Pero como pueden ver Miren Aquí se ve azulito Aquí se ve azulito Como blanco Lo cual está Perfecto Gente Después voy a hacer Uno de Dark De Dark Hypersonic De Dark Hypersonic De Dark Super Sonic Vamos a ver Cómo le va Uh Pero miren Donde más se nota Es cuando se hace Spin Dash Es donde más se nota Que es blanco Bueno, aquí no Porque Pero cuando salta Ahí pueden ver Que es realmente blanco Ok Ahora miren Voy a reemplazar A Chaos Digo a Eggman Por Chaos Y que en vez Y que en vez De poner Estas cosas Estos cubos Rojos Que ponga Unos tornaditos Verdes Tornaditos de agua O algo así Por poco Digo tornaditos verdes No sé por qué Miren Aquí se puede apreciar Que es blanco Se puede apreciar Aquí que es blanco Como Es Hypersonic Pero por Pero por el brillo Que tiene El personaje Se ve como Ligeramente Amarillito Gente Ligeramente Amarillo Y eso es algo Que no puedo Corregir Quisiera poder Corregirlo Gente Pero miren Es blanco Ahora sí Podemos hacer El Dash Quisiera saber Cómo poder Corregir Los colores De los efectos Como el boost Como las partículas Los brillitos Pero todavía No sabemos Cómo Ni yo Ni la persona Que me enseña A hacer estos mods Todavía no sabemos Vamos a irnos Aquí al signo De pregunta A ver dónde Nos lleva Aquí se puede notar Un poco mejor En el lado De la sombra Se puede notar Un poco mejor Que es blanco Pero como les digo Se ve amarillito Por el efecto De brillo De Super Sonic Que no se puede Corregir Cuidadito Gente Aquí Aquí Es lo más difícil Para mí No Lo bueno Es que tenemos Muchos revives Gente Muchos revivir Venga Con el boost Vamos a buscar Enfrentar Otro villano Otra Asas Como siempre Para terminar El vídeo Con Sasa A ver si Lo podemos Vencer Estando En este Récord Tan Tan Ah Jajajaja Estando En este Récord Tan alto Oh Me hubiera ido A la nieve Gente Me hubiera ido A la nieve A ver si Me manda A la nieve Que yo creo Que si Es lo más No Me fui A un loop Entonces No me va A mandar A la nieve Voy a volver Al lugar Donde estaba Rayos Yo quería Ir a la nieve Para que apreciaran Un poco Mejor El color Blanco Porque aquí Bueno Pues es una Playa Se ve Todo un poco Más Amarillo Ojo Lo bueno Es que tenía El escudo Tenía el escudo Que me protegió Del obstáculo Por poco Digo Triángulo Gente No sé Qué le pasa A mi cerebro El día De hoy No sé Qué le pasa A mi cerebro El día De hoy Mi cerebro No lo está Pensando Bien Oh miren Ahí estás Bueno Bueno Vamos a enfrentarlo Aunque es un poquito Pronto Pero Está bien Va a ser Un vídeo Un vídeo Corto Gente Y este Y sí Bueno Vamos a tratar Voy a tratar De hacer A Chaos Y voy a tratar De hacer Una serie Enfrentando A voces Así De voces Modificados Como Infinite Poner a Infinite Poner a Metal Sonic Poner a Metal Sonic Y jefes De ese estilo Y después Los voy a hacer Como personajes Jugables Que de hecho Me gustaría Ser jugable Al doctor Al doctor Robotnik De la película Estaría Super genial Pero 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 necesito Hacer El modelo O hacer El diseño El modelo 3D Porque no existe Uno de la película De la segunda No De la primera Si existe Uno Pero de la segunda No Entonces Sería un trabajo Bastante Complicado Bastante Ah Por querer Irme En medio Vamos a darle El revive Si sería Un trabajo Bastante Tardado Gente Así que Paciencia A ver Vamos a ver ¿Puedo vencer A Saz? Oh Oh Ok Oh Si lo hice Lo logré Gente Lo logré Logré Vencer El segundo Boss No puede ser Por fin Por fin Por fin Por fin Gente No puede ser Bueno gente de YouTube Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado El video De ser así Por favor Denle like Compártelo Esquíbanse No olviden activar La campanita Y den sus ideas Para otros bots En los comentarios Y díganme ¿Qué les parece? ¿Les gustaría ver A Kaos como jefe? O sea Que pudiéramos enfrentar A Kaos en Sonic Dash Como jefe Díganmelo Los estaré leyendo Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!